Música Quiero agradecer A todos ustedes su asistencia a presenciar esta enamorada provincial organizada por la agrupación de bombos y tambores de Villarreal que cumple con esta su quinta edición convirtiéndose en un evento consolidado dentro de nuestra programación Bienvenidos a Villarreal es un honor para nosotros que estemos aquí entre nosotros en un cap de semana en el que celebremos el nuestro aniversario el nuestro aniversario de la Fundación de Villarreal ahir vamos cumplir 641 años de la nuestra Fundación para el Rey Jaume I y estamos en la celebración de los actos conmemorativos de la nuestra Fundación desechamos que gaudiu de lo que nos ve de aquí a un mes o un mes y medio de la celebración de esos actos tan emotivos que celebren las nuestras tradiciones de los nuestros avampasados que celebren las tradiciones de la nuestra fe y que cumplen los pueblos de devoción, de fe, de fervor en la Semana Santa una festa de interés turístico provincial que cada vegada crees, que cada vegada intenta ser más fuerte intentar introducir innovaciones y mejorar el que es la nuestra tradición y la nuestra fe ¡Gracias!